Verga ahorita estoy un poquito sacado de pedo porque justamente cuando iba a empezar a grabar este video de la sección de curiosidades que regresa a este hermoso y bello canal MAURG1 Empezó a temblar aquí en el DF y estaba un poco ahí acostado en mi cama justamente pensando y dijo ya tengo que grabar el video porque se me va a ir la iluminación Ya tengo que grabar el video porque se me está a punto de ir la iluminación Y no nada, madres cabrón me despertó el temblor para ponerme a grabar esto Y bueno regresamos a la sección de curiosidades porque muchos de ustedes me habían pedido que regresara a esta sección porque me había puesto a hablar otras cosas más sociales bla 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 Y esta sección les gusta a muchos de ustedes así que vamos a continuar con esta sección de curiosidades con esto que son 7 efectos que el café tiene sobre tu salud Para que estés bien informado y decidas si tomas o no café Vamos con la intro Primero una persona que toma en promedio 2 tazas de café al día tiene menos probabilidad de desarrollar el Alzheimer Esa enfermedad donde se te olvida todo, se te olvida que pasó ayer Efectivamente disminuyes el riesgo de padecer esta horrible enfermedad Otro dato curioso es que según la Universidad de California, la UDLA, la Universidad de Los Ángeles Informa que reduce el riesgo de padecer Parkinson Esa enfermedad que le dio el Papa Juan Pablo II y a Hitler que les temió la mano acá bien Bien acá También reduces las posibilidades de reducir el Parkinson Igual con el cigarro les sonará raro pero también cuando fumas y fumas tabaco Disminuyen las posibilidades de que puedas sufrir esta enfermedad de Parkinson Disminuyes el riesgo de padecer gota, gota Esa enfermedad es que es que se te hinchan las manos, los pies, por el ácido úrico El café hace que se metabolice esto que son las grasas y todo eso Y que disminuyas el poder tener gota Así que estamos viendo que el café tiene muchos beneficios para tu salud Bien, algo que me sorprende muchísimo es que el café también sirve como analgésico Contra los dolores de cabeza, dolores musculares o así Te tomas dos tacitas de café y es un analgésico Aunque ustedes no lo crean, lo están viendo aquí en MAURG1 La toma de diabetes puede disminuir hasta la mitad el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 Un tipo de diabetes, esto lo puede reducir si tomas igualmente como les vengo diciendo en el video Dos tazas promedio diarias de café También si tomas café disminuye el riesgo de padecir asma Esto se descubrió en 1993, el doctor que les voy a decir el nombre ahorita El doctor Scott Weiss de la Escuela Médica de Harvard estudió el café y todo eso y los efectos Y tomó algunos pacientes como prueba Y descubrió que tiene teofilina, un medicamento que se usa para tratar el asma y la bronquitis Entonces, pues el café es una maravilla señores Empecemos a tomar café yo creo Otra cosa importante que seguramente ustedes lo han notado Digo, tampoco es que tengas que estar padeciendo Parkinson ahí para que digas No, ¿por qué no tome café? No, el café es diurético y también es laxante señores Eso sí, no sé si ustedes lo han notado Pero sí, cuando voy a Starbucks y me tomo mi refil de mis tres cafecitos del día Yo siempre ando yendo al baño, al baño, al baño ¿Saben qué les recomiendo un buen laxante para ustedes? Un cafecito y un cigarrito Put No necesitan medicamentos ni nada Lo encuentran en la naturaleza, en las plantas de la naturaleza, en los granos de café, todo eso Pum, descargan toda la atención ahí Cuando el café aumenta la memoria a corto plazo Ya que nos da mayor rendimiento cognitivo Esto quiere decir que cuando tienes muchos exámenes A veces le tomas dos, tres tacitas de café Y pum, 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 pum Sacas un disestoto en el examen Pero estas son siete curiosidades que me llaman la atención del café Porque son buenas para la salud También hay cosas malas que puede haber puesto en este video Pero sin embargo no las puse porque no, ya Muchos de los medios nos están informando sobre cosas negativas Así que yo les pongo algo positivo sobre algo natural que es el café Ya sabemos que también hay personas que tienen hipertensión Y que no pueden estar tomando mucho café a sí mismos Pero si no tienes alta tensión o si tienes hipertensión Te puedes tomar la mitad de café, la mitad es cafeinado Un poquito de leche y disfrutas algo delicioso Antes de irme a este video les quiero mandar saludos a dos personas muy especiales Que me pidieron que les mandara saludos En mis redes sociales me escribieron saludos a RafaGC57 Que me escribió en Instagram, muchas gracias Siganme en Instagram, acá abajo está en la descripción También le quiero mandar saludos en Facebook a WendyXD Que me pidió que le mandara saludos Me puso en mi fanpage que le gustan mis videos Muchas gracias Wendy, te mando un fuerte abrazo a ti Si quieres que te mande saludos con muchísimo gusto En Twitter, Facebook e Instagram En todas las redes sociales me encuentras con MAURG1 Para que vayas y me sigas Si estemos en contacto platicándonos Si me regalas un me gusta, me ayudas muchísimo Un me gusta, agregarle a favoritos para que me paguen más Y que pueda pagar el plan de mi celular Comentenme acá abajo que piensas sobre esto Si les gusta la sección de curiosidades Y se siguen aceptando preguntas Para el pregunta de la MAURG1-2 Que saldrá próximamente Estoy acumulando todas las preguntas Todo lo que me pregunten Se los voy a responder Muchas gracias por ver este video Un abrazo donde estés Sé positivo Bye